Estamos aquí, chicas, en el mall, tomándonos un cafecito aquí de McDonald's, patrocinando a McDonald's. Aquí está Iris. Espérate, pa' qué? Ahora sí. Aquí está Iris. Y anda mi amiga secreta, pero como siempre, no quiere que la graben. No, ya sí. Oh, sí? Ah! Por fin! Se dijo que sí, que la grabaran. Yo pensé que no. Ella tiene que actualizarse, actualícate, como dice Sonia. Miren cuánta gente hay. Muchísima gente. Pero cuál es nuestra primera parada? Target. Ok. Tú te imaginas que después de una hija con la tarjeta de león fácil. No, si no, se va por allá. En la farmacia que está por allá. Yo dije que entonces el jueves por la mañana yo podía ir un poco. Target. Mira, en Target está lleno. Oh, mira, mira la decoración que tiene que dice Give Tens. Mira la panzota de ir. A mí me encanta este lado, como de Target siempre. Porque siempre tienen como tantas cositas. Como que el lado que tú hagas todo, como más barato. Como más... ¿Qué son eso? La tarjeta. Oh no, son libretas. Mira qué linda. Holly Jolie. Miren qué linda, chicas. Ahí está. Oreos. Miren, chicas. Qué bonito los platos. Y tan bello. Mira los bastos, tía. Qué lindo. ¿Lady, tú estás llorando? Oh no. Ay, chicas. A Lady se le murió a su abuela. Por eso ella no está... Y agradezcan que ella dejó que la grabara. Porque... Bueno, Ivonne... Llegó el pavo. Tú deberías saludar a Ivonne. Porque siempre pregunta que te quiere conocer. Mañana. El pavo. Con el otro sábado. Tú estás viendo a Iris. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? El pavo. Dile a Ivonne que el otro sábado. Ay, Ivonne que dice Iris Lady que el próximo sábado va a dejar que la graben. Es que ella tiene complejo. No le gusta. Sea compleja. No le gusta que la graben. Ok, ma'am. Oh, mira. El pavo. Esos son como sets. Me gusta. Tan lindo la brocha. Sí, clear. Miren qué linda, chicas. Vamos a hacer el camino. Y luego... La paleta. Yo antes tenía de... El problema es que uno nunca la termina usando. Yo digo que por más paleta que uno compre... ¿Ven? Para buscar la base. Por más paleta que uno compre de sombra, nunca la usa. Esa base, tía. Si tú quieras tratarla de Milani, es bien buena también. Esa. Esa. Porque son dos en una. Tiene el concealer y mala base. Yo te puedo buscar tu tono. Rápido. Porque yo lo veo nada más tono... Agárrame ese café, please. Yo veo nada más como tonos claros. No veo como... Y tan todita, miren, chicas. Coraje que me da, miren. Siempre están todas así. Esa es natural beige. Tú necesitas el 09. 09. No, natural beige. No, no tienen tu tono. Vamos a buscar la que yo estoy utilizando. Entonces. Lady, tú empujas el carrito. Entonces, ya Katie me está agarrando. Ay, que tú tienes tu café. Ya tú te lo terminaste. Miren qué lindo es esto de Maybelline. Total Temptation. Eso está bonito. Shadow Highlight Palette. Qué bonito. 9.99. Eso está bonito. Oh, salió ahora. Mira qué lindo. Parece que... Oh, pero se está rompiendo esa. Miren. Miren, no sé si lo pueden ver. Se está saliendo. Está bonito. Yo necesito... Ok. Tú puedes seguir usando la que tú estás usando. Y fue que a ti se te acabó la Fit Me tuya. Trata este color. La 338 Spicy Brown. O tú puedes tratar la Coconut. Pero no la tienen. No la tienen. No, yo le voy a buscar la que yo estoy usando. No, la 30 es, pero que tienen doble. Oh, tú puedes usar la que yo te puse. Pero no la veo tan... Oh, mírala aquí. Esta fue la que yo te puse. Y me gustó. Está más cara, tía. Mira. Y mira, Lady. Aquí en la pestaña. Mira qué linda. Y mira, Lady. A mí me llegó de regalo. Fue en una cajita. Claro, lindísima. Chicas, no me han visto la cara. Porque yo tengo un negreñe. Que ustedes si me ven, se espantan. Entonces, mejor que no me vean. Esta también yo la compré. Y me encantó. Pero Sanjeli la tiene. La True Blenty. ¿Ella se la está poniendo? Sí, Sanjeli sabe maquillarse. ¿Se le hizo? El lápiz de las cejas. Yo necesito. Pero creo que voy a coger el de NYX. Entonces... O también está de Wet n Wild. Es buena también. Yo la tengo. Esta. Pero mi base preferida. Vamos a buscarla. Que esa me gusta. Porque te cubre... Te cubre la mancha de la cara. Te cubre todo. Todo, 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 todo. El primer que yo me estoy poniendo ahora. Antes de... Antes de... De ponerme la base. El que dice Shine Control. Espérate, vieja. Yo tengo eso también. De L'Oreal. ¿Dónde está mi base? Aquí. Mírala aquí abajo. No, mírala aquí. Esa también es buena por 24. La 109. Es Classic Time en ETA. Tú eres la 111. 109 también. Muy clara. Eso tiene que ser más oscura. ETA, ETA. Veis que la 309. La que yo tengo. No, ahora yo estoy usando la 310. Pero tú puedes usar la 310. Ten. Porque te cubre... Oh, mira. Yo dije que quería el polvo. Pero no tienen un color. Tienen Sun Beige, Golden Beige, Classic Tan. Esta es la que yo... Esta yo la tengo. Classic Tan. Es la más oscura. Cocoa es muy oscuro para mí. No creo que este. Classic Tan. Sí, ¿verdad? Porque ese es muy oscuro. La idea es que sí para mí. Y el Golden Beige. Maybe me quede. ¿Cómo es? Sí. No, yo te digo ahora. Yo te voy a enseñar cómo chequear así de tu color. Toma, tú ya agármelo. I think it's this one. Si no, ese. Oh, mira. Ahora sí tiene muchos colores. El que yo cogí es tan oscuro. Yo creo que fue el 410. Es demasiado oscuro, chica. Y me encantó. ¿Tú sabes cómo yo lo estoy utilizando? Lo estoy usando para... Mírenlo aquí. El 411, ¿no? El que yo cogí fue... El cocoa, yo creo. Muy oscuro. Solo estoy usando para el contorno. Para hacerme el contorno. Yo necesito más pintalabios ya, ¿no? Ay, hombre. Es muy triste como cuando... ¿Qué se dice él? Ay, Jesús. No imagínate a su abuela, obvio. No su mamá era así. Bueno, como tú digas. Oh, Lady, tú me preguntaste el labial rojo. De esto, mira. De lo de NYX. Yeah. No lo tienen. Oh, pero qué lindo se ve ese. El volcano. Oh, no. Este es Charmant. Ese es del 12. Es de esto. De lo NYX. Muy lindo. ¿Qué queda? Lip Lingerie. A no lipie for every skin tone. Oh, de acuerdo a tu tono de piel. Ok. No, yo lo que necesito es otra vez, pero de Milani. Pero yo no veo Milani aquí. Solo veo Revlon, Sonia Cashew. Oh, el lápiz de la ceja. Esto es... Alburn. No. Muy... Muy claro. Ay, ay, ay. Ya casi viene Christmas. Estos son diferentes. NYX Professional Makeup Pencil, Brow Pencil. Oh, estos son como diferentes. Professional Precision Brow Pencil. Pero en qué tono. Como marroncito. Yo puedo tratar este. Taup. Ese es en el tono Ash Brown. Yo creo que ese es mi tono Ash Brown. Yo puedo tratar este. Agárrame aquí, tía, please. Para yo chequear el color. Ya que está abierto. No se pueden abrir, pero ya está abierto. Pero agarra la cámara, sí. Agarra, sí. Está abierto ya. Lo que yo no sé es si... ¿Y cómo se abre? Oh, no. Sí, se sube para arriba. Yo creo que alguien lo rompió. No, tú no me estás grabando. No, yo no sé. Ah, pues entonces tú le diste a la cámara. Porque tú estabas grabando desde el lado. Sí, para ver la punta del cosa. Porque lo quiero comprar, pero no... ¿Será así que se sube? No, es que yo odio. La gente lo abre. Miren, alguien lo abren y después lo dañan. Miren, maybe trate este. Pero el que yo estaba tratando era este. Pero... Pero no lo tiene. Si no compro el de Wet n Wild, que viene siendo lo mismo. Viene siendo igual como el de Anastasia Beverly Hills. Lo... Lo... Esto. Como el Dupe. Del de Anastasia Beverly Hills. Este. Ese de NYX. Dicen que son buenos. Buenísimo. Y el de Wet n Wild, también. Mary Kay también. Building a Powder. Oh, eso es como para rellenarla. Bueno, ven, tal vez trate este. Y está a 10 dólares. No, 6, 49. No. Este está a 10. Vamos, Camina. Déjame buscar. Dame a chequear aquí. A ver si lo tiene. Oh, yes. Only one. Ash Brown. Encontré un solo. El último. Un solo encontré. How lucky I am. Oh, mira, tía. Este que yo me estoy poniendo. Antes de ponerme la base. Shine Killer. Para quitar. Como yo tengo la piel muy grasa. Miren, cheque. Se lo recomiendo. Bien bueno. Miren mi pajón. Ah, pero que no me veo bien. No me veo. Ah, sí, ahí sí. Ok. Deja ver. Yo necesito como un cintillo. Yo quiero que sea bien bonito. Ay, mira qué lindo está ese. Está bonito. Oh, my God. Ese me encanta. Ese rose gold. Esa bandana me gusta. Que yo quiero una. Sí, pero. Que de verdad me cubra. Yo creo que a Yulisa yo le voy a encargar. Un paquete de esta gomita. Que ella a un dólar ella la compra. En una 99 cent. Y salen bien buenas. Que sean chendesas ya yo tengo. Es todo lo que quiero chequear el precio. Vamos. Tómala. Chequear el pozo. Vamos, chicas. Mujeres viejas. Oh, tía. Tú no mames la cosa. Míralo aquí mismo. Bounty no. Lo cosa que tú quieres. Míralo aquí. No tienen el precio. Yulisa quiere algo así como para echar la ropa del bebé. Por mienta. ¿Cómo que tú lo vas a comprar? ¿De esto? De tres, ¿verdad? Mira que lindo. Miren, el área de Navidad. En Target. Otra vez. Bueno, ya yo se lo había enseñado. Pero ahora está todo diferente. La decoración. No se puede. No se puede. No se puede, yo creo. Por los zapatos. Porque la alfombra es blanca. Bueno, veo que está gris. Que Gris se quiere tomar una foto. Porque yo creo que no se puede. O a menos que tú lo hagas rápido. Que te sientas y te pares rápido. Oh, eso es tan bonito. Esas florecitas. Miren. Lo reno. Lo reno. Es todo bonito. ¿Viste lo opino, Lady? Como tú estabas diciendo, Blanco. Lady. Que si viste lo opino, como tú me estabas diciendo, Blanco. Mira el área de niños aquí. La sábana. Pero ya tú compraste sábana esa. ¿El qué? Oh, te va a tirar la foto. Sí. Yo quiero como un juego de colcha. Que se tira una foto. Camina. Chiquita. ¿Un juego de colcha para qué? ¿Para ti? No, no. Para... Piensa. Mira. Qué lindo está. Mira la alcancía como de un... Un delfín. Un tiburón. ¿El qué? ¿Qué tiene? Muy amargo. No, no, no. Que llevaba un coche café. ¿Qué haces? Nada más digo, un palo. Mira aquí los zafacones, tía. Para la ropa. ¿A 7 dólares? Sí, creo que sí. 7.99. A 15, a 7. Así mismo están en marcha. Es que total, para los bebés yo no sé por qué tú quieras algo grande. Porque... Ni tanta ropa que tú vayas a echar. Mira eso qué bonito. Eso está bonito. Cuenta como 20 dólares. No, como que no es tanta ropa que es tan grande, así que ellos van a ensuciar. Checa los juguetes. Vamos. Lo de detergente. Pero ni a mí. Tú tienes que ir a la bodega y decirle. O llama al customer service cuando te transfieran. Y maybe ellos te van a decir qué es lo que está pasando. Sí, ya llegamos a la día de los detergentes. Mira qué bonito eso. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Al paso, Lady. Iba al paso. ¿Qué se va a rodar? Arpasito, despacito. O la cosa para el gol. Qué mala. Dice Lady que... Oh, espérate. Esos son los... Desde que se lo van a comprar ahí, los de los Hammer Hammer. 8.29. Bueno, se lo puede comprar. A mí, mi jabón favorito, chicas, para lavar los trastes. Entonces, es el down. Porque es espeso. Me encanta. Me encanta. Bueno, yo sé. Yo cuando pisa los pampers voy a pedir uno para mi casa. Que no se lo mande a Sonia. ¿Por qué? Oh, mira el grandote. ¿Cómo lo tienen? A 10.29. Fue grande el que yo cogí, ¿verdad? Y mira el otro. El que tú pediste aquella vez. Ajá. El grandote. Oh, y porque se me terminó a mí. Que yo usé las... Sí. Es el que yo uso. El game. Este para lavar. Son los bounty. Vamos a ver. Falta horas. Tenemos que elegir un bounty, chicas. Mujeres, ya salimos de Target. En Target no seguí grabando. Porque hay tanta gente. No sé si es porque ya viene el día de acción de gracias. O cuál será el motivo. Miren ese arbolito. Bueno, de lejos no se ve bien. Que está fuera de Best Buy. Bueno, pero ahí están también Bed Bath & Beyond. O sea, estamos caminando para Marshalls. Está un poco frío. No está tan fresco. Yo llevo las bolsas de Iris. Lady lleva un biurito y plástico. Y Iris lleva otro. Porque Iris se va a mudar de donde ella vive pronto. Entonces, ella no... No vale la pena que ella compre un biuro de madera para el bebé. Para la ropa. Para luego estar cargando. Mejor que lo compre así plástico. Y luego lo utiliza por otra cosa, ¿verdad? Para echar la ropita total. Es solo ropita pequeña de bebé. Ya casi está mani... Tan bonita. Para la nieve y para el agua. Oh, son Marques Perry. Ah, ¿cómo? Es que no tienen el... Oh, 59.99. Creo que son esas. Chicas, yo no les voy a grabar el área de los zapatos. Porque no ando en eso. Ando rápido. Porque ya van a ser remorcios. En media hora. Mira, un jacket del color de las horas que yo quiero. Mira qué lindo. Mira. Así es que yo quiero uno. Me hace falta un jacket, mujeres. Pero me gusta. Me gusta este. Se lo voy a enseñar rápido. Miren para mi trabajo. Y el large. Déjame ver el... Mira la pantufla. Size 7 a 8. Qué lindo de Spider-Man. Está muy bonita. Ajá. Aquí en Marcher siempre nos halla tantas cosas. ¿Qué es eso? Oh, mira. Dice Plush Playmat. Mira qué bonito, tío. Para tú. Esto, mira, vieja. Como de tú a cotalo. Y mira. Mira. Para jugar y eso. Pero de hembra. No tienen de varón. Ok, so. Que el... Mira, ven a ver, mira. Aquí tienen lo del... ¿Tú ves? La sabanita y tienen la cosita. ¿Tú ves? ¿Y tú no dijiste que tú le... No, ya tú le compraste la frieza. Yo le compré. Ok, vamos. Mira la de varón aquí. Mira. Yo creo que yo tengo una... ¿Esa no es una frieza? Sí, esa cuesta $9.99. Yo tengo frieza. No, pero digo que tiene la almohadita. Es lo que te estoy enseñando en realidad. ¿Qué es esto? Mira. Mira, otro con cintas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, esto es de dormir. Mira, de ponerlo... Pero ese es de 12 a 18 meses. Esto es igual. Mira. ¿A nosotros vamos a comprar uno así? Ajá. Esos son para ponerlo adentro. Eso está bonito. Pero estaba sucio yo creo el que tú, ¿viste? Ajá. Mira. Mira. Pero ese es para cuando ya están como más grandes. Ajá. Oh, vamos a ver un vistazo del área de los coos de los niños. Están para allí. Vamos. Mira, aquí hay pero de niña. Vamos al lado de los niños. Esos son frizas grandes. Tienen tanto coos bonito siempre. Mira qué bonito para la hembra. Mira. Siempre esto porque en el hospital lo ponen. Pero ellos ponen las sábanas que ellos usan. Y lo entran adentro. Por eso es que eso es útil. ¿Eh? Sí, yo sé. Ahora tú lo vas a utilizar, tú verás. Mira, pero oye, de niña. No tienen de niña. Tiene que chequear. ¿Qué es esto? Mira. Oh, esto es como una batica para cuando salen del baño. Sí, yo voy a llevar una camisita aquí para el jean. Pero ese tiene su pantaloncito. Tú le puedes comprar ese. Sí, pero agárate que yo le compro un jean. Mira la camisa aquí. Pero no, está de nueve meses. Tú tienes que buscarla de acuerdo a los meses. Tienen co-tú. Tienen co-tú. Pero para niños más grandes. No tienen como para niños más chiquitos. Bueno, hay que dar la vuelta. Este es de dos años. Déjame ver, espérate. Da la vuelta. Déjame dar la vuelta para ver si te veo los co-tú. Mira otra bolsita, pero blanca. Mira qué bonita. Como una ovejita. Tienen varias ovejitas, pero... Mira esto. Mira, mira qué linda. De tres a seis meses, azul. Tú sabes. Que también para salir. Tú lo viste y también le pones así para abrigarlo bien. Más aparte. Yo después hasta sudaña. Además, la frisa. Tú la pones que sean bien calientes. Jade, mira. Sí, fue que Julissa le compró un co-tú. Ajá. Pero el de Jade era entero. Ajá. No, así como este, mira. Era así el de Jade, mira. Mira, tía. Así, entero. Pero este es para dos años. Tú lo necesitas chiquito. Entonces, si tuvieran uno así, pequeño, maybe lo tienen. Chicas, estoy ayudando a ir a buscar un co-tú para el bebé. A ver si me muevo uno. Ay, mira, mira, tía, mira. De cero a tres meses. Mira este. Tú ves. Y tú lo pones, mira. Bien abrigadito. Mira. Y veinte dólares. Tú ves. Mira, baby bum ten. Y eso es bien caliente. Lo que pasa es que el bebé va a nacer en tiempos de mucho frío. Ese está bien. Estamos viendo a ver si hallamos algo más. Aunque vamos a ir a Century 21 nosotras a comprarle el jacket, pero. Mira, aquí hay otro. Pero este es como más chiquitito. Este, yo creo que es más pequeño. No, de cero a tres meses. Y el otro, el que te enseñé. De cero a tres meses. Oh, ok. Mira este brown. Parece más grande. Mira, este de cero a tres está bonito. Oh, sí. Está bonito. No, definitivamente. Tú vas a tener que ir en Century 21. ¿Oíste? Y seguir verificando. Bueno, chicas, ya nos vamos de marcha. Le vamos a pagar lo que ir iba a comprar porque ya van a cerrar. Y vamos a correr para la registradora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.